Ante la difícil situación que están pasando las familias afectadas por el huracán Eta en la costa caribe, se debe de garantizar la seguridad alimentaria y una de ellas es permitir que toda la ayuda que llegue debe de llegar a su verdadero lugar, dijo el analista Marvin Gómez. Tener una capacidad de administración donde no exista la corrupción, donde no se quite esa ayuda que pueda llegar a los pueblos misquitos y no sea acogida por manos ajenas. La corrupción es una manera de hacer desaparecer que pueda llegar a su lugar de destino la generosidad que pueda haber de parte de gobiernos y del pueblo de Nicaragua. Transparencia, transparencia en la entrega de víveres, transparencia y sobre todo un corazón humano de saber que son nicaragüenses los que están sufriendo los embates de la naturaleza, cosa que no ha caracterizado a esta administración. Gómez afirma que es importante que se lleve un detalle claro de la ayuda que entra y la que llega a dicho lugar. No es posible que sigamos teniendo problemas y que los hermanos nicaragüenses del Caribe sigan sufriendo por no poder recibir la ayuda que llega de países hermanos como Estados Unidos o lo mismo nicaragüenses. El hambre que se sufre en esas comunidades. Si antes del huracán ya era paupérrimo, hoy se pueden imaginar los que han perdido sus casas. Yo invito a esta administración y a las personas indicadas de entregar los víveres que lo hagan con la mayor transparencia posible y que llegue a todos los hermanos nicaragüenses que están necesitados. Noticias 12, Darlen Tellez.